Contanos cómo se prepara la cosecha, principalmente en la provincia de Córdoba. Bueno, efectivamente ya los titulares hace un tiempo vienen vaticinando que vamos a estar con una cosecha récord. Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba seguimos sosteniendo esa tendencia con volúmenes de producción entre soja, maíz, sorbo y maní que superan las 33 millones de toneladas. Solo de maíz, esta campaña con 18 millones de toneladas es un 58% mayor que el promedio de los últimos 10 años. Es 15% mayor que el volumen más alto de maíz registrado en alguna campaña en la provincia de Córdoba. Y esto es posible por dos causas. Por un lado, la obtención de los altísimos rendimientos. Todos los departamentos de la provincia de Córdoba acusaron mayores rendimientos en esta campaña en comparación con el histórico de 10 años de producción de Córdoba. Por un lado, altos rendimientos. Por el otro lado, entonces, una alta superficie de siembra, la más alta de maíz en Córdoba, con más de 2,3 millones de hectáreas sembradas. Cuando uno habla de maíz, habla de tecnología. El maíz cuesta mucho dinero implantarlo. Por lo tanto, hay que hacer frente a la tecnología para poder compensar esos costos de implantación y obtener un resultado económico positivo. ¿Se puede saber ya un número, una estimación? ¿Qué va a mover la cosecha? Bueno, nosotros lo que hemos hecho en cálculos, más allá de cuántas toneladas va a mover la cosecha, para poder entender el impacto, hemos analizado la diferencia entre lo que fue la campaña pasada y esta campaña. Hemos visto la regional del noreste de Córdoba, del departamento San Justo. Hemos visto la regional del departamento Río Cuarto, que nuclea Río Cuarto. Hemos visto la regional que nuclea zona de Río Primero y otros departamentos. Y también hemos analizado la regional del sudeste de la provincia de Córdoba, por donde se mueve el mayor volumen de la cosecha de esta campaña. Y lo que hemos detectado es que en todas esas regionales, vamos a necesitar el 100% más de camiones en esta campaña, en comparación con la campaña pasada, para movilizar toda esta cosecha récord. Así que realmente es muy significativo el impacto desde ese punto de vista, algo que tal vez no nos detenemos a pensar demasiado. Y esto ha sido posible, en parte, por la gran inversión que han hecho los productores agropecuarios en nuestra provincia de Córdoba. Sabemos de que los productores han invertido más de 2.200 millones de dólares para sembrar todo el maíz y la soja de esta campaña en Córdoba. Con el riesgo que implica esto, ¿no? Con el riesgo que esto implica. ¿Tenemos el ejemplo del año pasado? Tenemos el ejemplo del año pasado, tenemos el ejemplo de este mismo año, Iván. No nos olvidemos que en enero, en algunas zonas, nos llovieron volúmenes superiores a un 200, 300% de año normal y hemos tenido foco de inundaciones. Esto está contemplado, o el productor lo sabe y asume ese riesgo al momento de hacer esta inversión. Entonces, lo primero que destacamos es esto, que la producción es récord porque el productor invierte, porque el productor se arriesga. ¿Sola no se hace? Sola no se hace. Hemos, esta campaña afortunadamente, tenido un muy buen acompañamiento de las lluvias, salvo esas situaciones puntuales de las inundaciones, pero en general las lluvias nos permitieron tener rendimientos altos, superiores en todos los departamentos, tanto para maíz como para soja. Y eso es lo que convierte a esta producción en producción récord.